Con esta iniciativa, el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Cádiz busca consolidar a las farmacias provinciales y comarcales como espacios seguros para las víctimas de violencia machista, fundamentándose su activa participación en la proximidad y la capilaridad ofrecida por la red de establecimientos sanitarios farmacéuticos existentes en todo el territorio. En la presentación del proyecto han participado representantes del Colegio de Farmacéuticos, concejalas de Igualdad de La Línea, San Roque, Tarifa, Jimena y San Martín del Tesorillo, además de diputadas provinciales y responsables de la Mancomunidad de Municipios. El doble objetivo del proyecto presentado, que abarca desde la concienciación y sensibilización ciudadana a la detección de situaciones de riesgo o violencia de género en pacientes y usuarios de las farmacias, será posible gracias a la activación de un procedimiento de actuación que va a establecer una línea de trabajo de las oficinas de farmacia con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, a través de los servicios de Policía Nacional, Guardia Civil y los teléfonos 016 de Atención a las Mujeres Víctimas de Violencia de Género y el 900-200-999 del Instituto Andaluz de la Mujer. La señalización de las farmacias comunitarias mediante la colocación de un vinilo adhesivo a modo de identificación y la distribución de soportes informáticos que reflejarán los diferentes recursos a disposición de las víctimas serán las primeras señales que darán a conocer la implicación de los farmacéuticos campogibraltareños como profesionales de la salud en la carrera contra la violencia de género, que tendrá un notable papel en la detección precoz de mujeres que sufran violencia de género, la actuación inmediata ante las agresiones y las ayudas en agresiones en casos de fiestas y otras celebraciones.